Hola, los saludamos desde ExpoPack 2018. Estamos presentando una impresora digital de inyección de tinta. Es una impresora que es fácil de manejar debido a que tiene un touch screen donde podemos ver inclusive cuál va a ser el consumo de la tinta para saber un precio previo a la impresión de la etiqueta de tal suerte que a nuestro cliente podemos cotizarle sin haber impreso nada. Imprime de rollo a rollo, lo cual facilita la entrega para después llevar a una máquina etiquetadora. Es una máquina muy accesible por su bajo costo y es una máquina que tiene alta productividad debido a que tiene cartuchos de dos litros de tinta los cuales nos dan muchísimas impresiones. Y al entregar etiqueta de rollo a rollo, es una máquina de buena velocidad. Es una máquina que tiene 18 metros por minuto como capacidad y puede imprimir en diferentes sustratos con el coating adecuado para inyección de tinta. La máquina tiene alta definición, 1600x1600 dpi, lo cual es una calidad prácticamente fotográfica.